1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocéis, también a mi padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades y disfrutar de esto. Nosotros dentro de este mundo hemos de ser levantados ante el Señor en gran manera. Y ahora Él también es nuestra luz, nuestro tesoro. Él es la fuerza de nosotros que estamos en medio de la persecución. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que podamos entrar en esa gran bendición. El anciano dentro de la oración oró así. Estamos orando por la Conferencia Mundial de Remanentes, la venticiaba. Y también se está preparando esta conferencia al retiro de líderes. Que en cada momento, en cada momento deseo que puedan orar por esto. Nos vamos a reunir en un solo lugar para la Conferencia Mundial de Remanentes. Y también vendrán muchos discípulos de la multieña de las 5.000 tribus. Y estarán reunidos junto con nosotros. Y también estarán reunidos muchos obreros con la misión que tienen en su corazón levantar a la siguiente generación. De hecho, que podamos orar para que se pueda proclamar correctamente el mensaje y que se levanten los discípulos importantes. ¿De casualidad, alguno de ustedes recuerda el mensaje de principio de año, del año 2024? ¿Alguno de ustedes los que están aquí? Habla sobre la heredad eterna. Y también habló sobre el mensaje de las obras maestras eternas. Y también habló sobre la herencia eterna. Nosotros hemos recibido guía durante un año con este contenido de este mensaje. Y cada año es lo mismo. A través del mensaje de retiro de líderes se proclama a toda escala este mensaje. Y también después de la Conferencia Mundial de Remanentes se ordena el mensaje para el 2025 y también culminando el mensaje del 2024. Y también a través del mensaje de púlpito se ha de dar la palabra y la palabra que se ha de cumplir en el año 2025. Entonces, ¿cuál es el tiempo de mayor bendición? Esa es la Conferencia Mundial Remanentes y este retiro de líderes, ese es el mejor lugar. La Conferencia Mundial Remanentes es el lugar para ver todos los frutos y el cumplimiento de la palabra conforme a la palabra que se da al principio de año. Deseo que continuamente oren por este retiro de líderes y la Conferencia Mundial Remanentes. Entonces, nosotros, para que podamos disfrutar de esta heredad eterna, se nos ha dado la torre. También nosotros, con esta torre, vamos sobre este itinerario y hemos de dejar las obras maestras. Y al final, dejaremos también las herencias. ¿Qué tipo de herencia? Dejaremos la herencia de la Evangelización Mundial para salvar las 237 naciones y las 5.000 tribus. Deseo que podamos orar continuamente para que esta bendición se establezca en cada uno de nosotros y que podamos transmitirlo a la siguiente generación. es un mensaje para que podamos obtener la victoria. Y también es un mensaje para que podamos recibir la sanidad. Es un mensaje en el cual podamos obtener la respuesta del problema y la victoria también. Primeramente, nuestra persona debe de conocer y ordenar qué es la heredad, obra maestra y la herencia eterna. Y entonces, los problemas que vengan ante nosotros y nosotros sabremos por qué vienen. Por eso es que nosotros hemos disfrutado la bendición de la victoria. Veamos el título del día de hoy. Aquel que disfrutará la bendición de la victoria. primer punto, los problemas que nos llegan. Satanás nos da problemas. Satanás es así, siempre es así. Siempre nos está tentando para que fracasemos con el pacto. Vemos que Satanás, que es malvado, nos tentó a través de esta serpiente. Es reconocer que si fracasamos con el pacto, es que fracasamos para toda la vida en esto. Y Satanás nos tienta para que no podamos tomar las promesas dadas por Dios. Satanás continuamente nos sigue engañando para ponernos a estar al opuesto para no estar tomando el pacto de Dios. Por ejemplo, ahora en este mundo hay muchas ideologías. ¿Qué tipo de ideologías son estas? Digamos, en todos los estudios, ¿qué tipo de cosas se están conllevando en estos estudios? Es que tú lo puedes hacer todo. Este es el contenido de ellos. Que tú seréis como Dios. Nosotros, sin darnos cuenta, tenemos esto como una ideología en nuestros estudios y como un trasfondo dentro de nosotros. De verdad, si eres como Dios, ¿podemos ser como Dios de verdad? Al final, lo que viene de esto, la conclusión de esto, es el nefinismo. Y las personas quedan endemoniadas y no tienen más remedio que tengan problemas espirituales. Es por eso que toda la vida de las personas se vuelve como una torre de Babel. Nosotros tenemos que conocer esa estrategia de Satanás que empezó con la tentación en Génesis capítulo 3 para derrumbar al hombre. Y si vemos en Mateo capítulo 4, también podemos ver la estrategia de Satanás. Vemos que el Señor terminó su ayuno de 40 días. ¿Y cuál fue la primera tentación que dio Satanás al Señor Jesús después de terminar este ayuno de oración? Y dice la palabra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En otras palabras, le conllevó y le tendó para las cosas físicas. Normalmente, cuando ayunamos, podemos tener hambre, ¿verdad? Pero lo primero que le dijo ese Mateo 4, 3, le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, provocó esa situación en la cual le dijo, ah, eso es lo que tú más necesitas. Esto es la estrategia de él. Ese es el ataque de Satanás. Él siempre nos está engañando para que podamos concentrarnos en aquello que pensamos que necesitamos ahora. Después que dijo el Señor en Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero también, es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. La palabra nos está hablando sobre el engaño de Satanás que nos conlleva para que nos enfoquemos en las cosas materiales, físicas y no en las espirituales. ¿Cuál fue la segunda atendación que recibió el Señor Jesús? Le dijo, tírate del pináculo del templo. Porque si eres hijo de Dios, ¿acaso Dios no mandará su sangre acerca de ti? Está hablando de esta obra que, en ese lugar, en el templo en el cual se reúnen todas las personas, en otras palabras, les dice, en ese lugar donde se reúnen todas las personas en el templo, ha hablado sobre el reconocimiento de su nombre. ¿Qué es lo que dijo Satanás aquí? Le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué significa esto? Mateo capítulo 4, versículo 6. En otras palabras, reconociendo que él era una persona grande, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Pero dice así la palabra en Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Acaso no es el mismo aspecto? Vemos que esta tentación de Satanás hacia el Señor Jesús es el mismo acontecimiento en Génesis capítulo 11. El hombre no es para que viva, para su propio nombre. Si el hombre vive para su propio nombre, al final, no tiene más remedio que vengan los problemas espirituales hacia él. Y es lo que dice en Génesis capítulo 43, versículo 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará, dice la palabra. Nosotros fuimos creados para darle la gloria ante Dios, para dar alabanzas delante de él. Pero el hecho de que vivamos para nuestra propia alabanza, eso por sí mismo trae problemas espirituales. Satanás continuamente nos está atacando para que podamos levantar nuestro propio nombre. ¿Cuál fue la tercera tentación de Satanás? Es lo que dice la palabra aquí, en el versículo 8, Mateo 4, 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarares. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez, es la tentación de Satanás para que cambies el objetivo de tu adoración. Esa es la obra de Satanás, que no podamos servir ante Dios nada más. Y también vemos que Satanás nos engaña a través de los moldes. Él no se manifiesta diciendo, ah, yo soy Satanás. Al contrario, él nos ataca por medio de grietas. Por eso dice la palabra así, en Efesios 4, 27. Ni deis lugar al diablo. Dice que él ataca por medio de las heridas. Él también ataca a través de los conflictos. Y también a través de las ansiedades. Y también nos engaña a través de las incredulidades. Por eso, rápidamente, todo pensamiento y corazón debemos de cambiarlo a los moldes del Evangelio. El pensamiento debemos de cambiarlo al molde del Evangelio. También, todo corazón y todo recipiente debemos de cambiarlo al molde del Evangelio. Porque si no hacemos esto de esta manera, seremos engañados por las estrategias de Satanás. ¿Qué significa que cambiemos todo al molde del Evangelio en nuestro pensamiento y corazón? Es que el pensamiento y el corazón del hombre por sí mismo es centrado en sí mismo. Conforme a sus propios hábitos y terquedades, es muy fuerte en esto. Y esto debe de cambiarlo al molde del Evangelio. Y entonces, la persona podrá salvar al mundo si esto es posible. Hoy lo leímos en la palabra. Hoy, en la madrugada compartimos esta palabra. Vimos que los dos espías entraron a la tierra de Canaán. Y vemos que estas personas entregaron el mensaje ante el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Pero vemos que el reporte de Caleb y Josué fue diferente. Vemos que, ¿qué es lo que ha acontecido con cada uno de ellos? Ellos dijeron, ellos son comida para nosotros. Porque Jehová, Dios, está junto con nosotros. Por el tanto, no temas. Vemos que Josué y Caleb estuvieron en la misma circunstancia, pero cambiaron todo su pensamiento al molde del Evangelio. Podemos ver a través de la palabra que a través de Josué y Caleb conquistaron la tierra de Canaán, viendo con esta perspectiva. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que todo pensamiento y corazón de nuestro molde podamos cambiarlo con la palabra y con la palabra del Evangelio. Pero también vemos en el continente de la palabra del día de hoy los problemas que nos vienen de una manera muy normal. Vemos en Juan capítulo 14, versículo 8. Querían ver las obras de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, versículo 8. Podemos ver a través de la palabra que están pensando solamente en las cosas físicas. Vemos que el hombre, no importa quién sea, nace con este hábito de no conocer para nada a Dios. Por eso, es obvio que no conozcan la bendición y el mundo espiritual. Lo dije esto hoy en la mañana. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde que nacemos, nacemos con este hábito de la incredulidad. Por lo tanto, no conocemos el mundo espiritual ni las bendiciones espirituales. Esto es lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Que nosotros no somos, no recibimos el espíritu de este mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Porque con el espíritu de este mundo no podemos conocer a Dios. Eso es lo que dice en el versículo 14. Dice que las personas de este mundo, como tienen el espíritu de Satanás, no pueden conocer las bendiciones espirituales. Por eso vemos que las personas no solamente mueren por qué comer, vestir o tomar. Vemos que el pueblo de Israel al final pereció por toda esta incredulidad que ellos tenían. Por eso debemos de conocer correctamente qué es la incredulidad. No tenemos más remedio nosotros que caer en la incredulidad por medio de este hábito que no nos permitía encontrarnos con Dios. Estando quietos podemos estar en incredulidades. Conociendo más y más a este mundo estamos en incredulidad. Es por eso que Satanás continuamente nos conlleva perecer por medio de la incredulidad. Por eso deseo que cada uno de ustedes tomen esta palabra y que estén en el pensamiento de ustedes. Por medio de la palabra y la oración toda incredulidad va deshaciéndose continuamente. Yo los bendigo en nombre del Señor para que obtengan la victoria y no sean engañados por las estrategias de Satanás. Y hoy vemos a través de la palabra las razones por las cuales no tenemos que estar turbados en el corazón. Vemos que habla sobre el misterio del Dios trino. Habla sobre por qué no tienes que estar turbado. Es que Dios trino ahora está juntamente contigo y en ti. Es lo que dice la palabra así. Juan 14.1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. Creéis en Dios. Es así. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos en el Dios Creador de todas las cosas. Creemos en el Creador de todos los cielos y la tierra. Y Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Y nosotros somos hijos de Dios. Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potencia de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa que seamos hijos de Dios? Es que somos las personas que recibimos la respuesta de Dios y que Dios cuidará de nosotros. Vemos en Isaías capítulo 40, versículo 28. Leamos juntos la palabra. ¿No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es Jehová, el cual creó los confinas de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aleluya. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Habla sobre el Dios Eterno. Es aquel que creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vemos que nosotros, aunque no tengamos fuerzas, Él nos da fuerza cuando estamos cansados. Y nosotros somos sus hijos. Y Él multiplica nuestras fuerzas. Dice la palabra en Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como somos hijos de Dios, Él cuida de nosotros. No tenemos la identidad de estar turbados ni ansiosos. Por eso, no sean engañados. Porque de verdad, Dios cuida de ustedes. Por eso, ustedes no tienen la identidad de estar turbados o ansiosos. ¿Por qué no pueden disfrutar las grandes bendiciones que han recibido? Siempre están engañados en su mente y en su corazón por esas cosas que vienen ante ustedes. Está bien, si son débiles. Al contrario, si son deficientes o débiles, Dios obrará aún con obras mayores. Nosotros vemos lo que experimentó Pablo en Colosenses. Dice que cuando soy débil, soy fuerte. Los hijos de Dios, al contrario, cuando somos débiles, son más fuertes. No olviden la identidad de que Dios cuida de ustedes, que les da la victoria, los protege y les da la victoria. Y vemos aquí qué es lo que dice la palabra. Dice, creed en mí. No se turbe vuestro corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Cree también en mí. ¿Quién es Jesucristo entonces? Hoy lo leímos en el versículo 6, Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Que antes, nosotros cuando estábamos separados por Dios, nadie podía abrir el camino para encontrarnos contigo. No podíamos encontrarnos con Dios, por más que fuéramos amables o buenos en la ética. Aunque tuvieras muchas cosas, jamás podías encontrarte con Dios. El ser humano separado de Dios debe de encontrarse con Dios. Porque dentro de él está toda la verdadera bendición. Porque fuera de esto no hay verdadera heredad. No importa si eres famoso o una persona con éxito, no te puedes encontrar con Dios fuera de ese camino. Pero vimos que el Señor Jesús vino a esta tierra y se era el camino para encontrarnos con Dios. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino de la vida de ustedes que están separados de Dios. Y también dijo, y la verdad. Nosotros estamos recibiendo maldición y todo pecado. Entonces, ¿quién es el único que puede solucionar el problema de este mundo? El pecado de este mundo. Vemos que Jesucristo es el sacerdote, la verdadera verdad, que vino a solucionar esto. Y también dijo, yo soy la vida. Nosotros estamos muertos por medio de Satanás. Vemos que a través de Jesucristo, Él vino para quebrantar la cabeza de Satanás. Y Él vino para darnos de muerte a vida y nos dio esta bendición. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Cristo, todo pasado, presente y futuro está solucionado. Todo destino ha terminado ya. Toda autoridad de Satanás ha sido quebrantado ya. Por eso dice la palabra en primera de Juan 3.8. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos que todas las personas estaban en temor. Estaban atrapados por aquel que tenía el imperio de la muerte, este diablo. Pero el Señor Jesús vino para deshacer las obras de este diablo. Porque todos estamos atrapados por la muerte. Y toda una vida viven un esclavo, ¿sabes? Por la muerte. ¿Qué significa que están muertos? Que son esclavos del diablo, es lo que significa la palabra. Pero solamente Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y a través de Cristo, somos hijos de Dios. Por eso toda ansiedad, dejarlo delante del Señor. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es la ansiedad que tienes ahora mismo? De verdad, entrégaselo al Señor. Enrega toda tu ansiedad ante el Señor que murió en la cruz y que resucitó y que ahora está junto contigo. Por eso no estés turbado, porque Dios Espíritu Santo está junto contigo. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, Dios dará otro Consolador. Para que estés con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios Espíritu Santo como mora en nosotros. Dice la palabra que no esté turbado tu corazón y no estés ansioso. Dios Espíritu Santo hoy también te guía y obra a través de su palabra. Por eso todos los dioses aferrarse a la palabra es el camino para recibir la guía del Espíritu Santo. Vemos que estamos en una época en la cual las personas no buscan la palabra de Dios. Por eso vemos ahora que así como Pablo se encontró con esas personas. Que hay personas que no se están aferrando o buscando la palabra. Pero es algo obvio aquí. Vemos que solamente la palabra de Dios va por delante de todas las cosas de este mundo. A través de la palabra de Dios fue el comienzo de todo este mundo. Pero si esta palabra no está en nosotros aún. No hemos tenido un comienzo a decir verdad. Vemos que Dios le dijo a Noé así. Le dijo levanta el arca porque vendrá el diluvio. Vemos que primero Dios le dio la palabra a él. Entonces se cumplió conforme a la palabra. Y también le dijo a José. Vendrán siete años de escasez. Y también siete años de abundancia. Vemos que José se preparó conforme a la palabra y se conllevó a esa palabra. Si no tienes la palabra en tu corazón, aún no has tenido un comienzo verdadero. El comienzo de todas las cosas es a través de la palabra que comienza todas las cosas. Ahora mismo la palabra ya está en nosotros. Vemos que Cristo está en nosotros. Él es la palabra fundamental y está en nosotros. Y debemos de aferrarnos a esto. Y también esta palabra de antemano ya nos está hablando de qué es lo que va a acontecer en lo último de la tierra. Que salvemos las 237 naciones sanando esto y levantarnos como en la cumbre. Es lo que la palabra está diciendo. Nosotros debemos de estar en esto. Nuestra vida si está en la palabra, hemos de recibir las respuestas. Y estar en esto significa que estamos en la oración. Y entonces, en cada área de nuestras vidas se han levantado esas respuestas para conquistar. A través de la palabra como hay, obra y guía del Espíritu Santo. Por tanto, no esté turbado y ansioso tu corazón. Pero también si vemos a través de la palabra de Juan capítulo 14, habla sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debemos de orar de verdad. Que Dios, Dios trino, obra en mí. Que gobierne completamente mi espíritu, mi alma, mi mente, mi corazón y todo mi ser. Porque ahí está la respuesta verdadera para obtener la victoria y no estar ansioso y turbado. ¿Y qué más está diciendo la palabra aquí? Dice en el versículo 2. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Como el reino de Dios en nuestro respaldo. Por tanto, no esté esturbado y ansioso. Nosotros vivimos en este mundo, pero todo nuestro respaldo es el reino de los cielos. Porque ahora, el Señor que gobierna todas las cosas, nos está bendiciendo en cada área de nuestra vida con su rono celestial. Pero también dice la palabra que somos personas. Dice la palabra que Él nos llamó para darnos todas las bendiciones espirituales. Vemos que en Pedro también dice que somos pueblo de Dios. Por eso, es obvio que mientras vivamos en este mundo, vivamos con el respaldo del reino de los cielos. Vemos la confesión de Pablo. Filipenses 3, 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y también, el Señor Jesús nos dio una gran misión. El Señor Jesús nos dio la misión de que disfrutemos del reino de los cielos. También vemos Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dios nos ha dado la misión que por medio del Espíritu Santo se establece el reino de Dios. Por eso, nuestro respaldo es el reino de los cielos. Así es verdad, no importa qué vida tengas, conforme al respaldo, toda la vida cambiará. Y por eso tenemos que aferrarnos a tres métodos para que no se ha turbado vuestro corazón. Porque creemos en Dios. Porque creemos en Cristo, Jesucristo. Porque creemos en el Espíritu Santo. Entonces, como Dios, Rino, es nuestro respaldo y nos ha dado la bendición del respaldo del reino de los cielos, dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. Veamos la conclusión de la palabra. Tres métodos para que no se turbe vuestro corazón y que puedas obtener la victoria. El anciano hoy oró así en medio de la palabra. Dice, torre de la palabra, torre de oración, testigo de la torre. Ese es el método para que obtengamos la victoria y no se turbe vuestro corazón. Debemos de aferrarnos a la palabra de Dios porque somos hijos de Él. Vemos que el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán, a esa tierra que nunca habían ido. Pero siguiendo el arca del pacto, pudieron cruzar el Jordán y derrubaron a Jerico. Y pudieron conquistar la tierra de Canaán, a la tierra a la cual nunca habían ido. Vemos a través de la palabra que este lugar donde nunca habían ido pudieron obtener la victoria aferrándose al pacto de Él. Mientras vivían en el desierto, vemos que iban siempre detrás del arca del pacto. De verdad, si nos aferramos a la palabra de Dios, nosotros que estamos caminando en este desierto, hemos de experimentar las obras de Dios. Por eso tienes que tener ese tiempo personal en la cual puedes disfrutar solo el tiempo del pacto. Debes tener ese tiempo en ti para levantar la torre de la palabra en ti. En el momento que pongas la palabra en tu corazón, desde entonces, Dios Espíritu Santo orará en ti. Vemos que las personas que ponen la palabra de Dios en su corazón al final salvarán al mundo y disfrutarán de esta bendición. Vemos lo que dijo Dios a Josué y a Caleb. Después de que falleció, el líder, Moisés. Claro, debían de tener temor. Pero vemos que la palabra que el Señor Dios le dice a Josué es Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De verdad, pongan la palabra en su corazón. Porque Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vendrá esa bendición a ti. Por eso, todos los días, levanten la torre de la palabra en ustedes. Ese es el primer misterio, para que obtengamos la victoria y no se esturbado con su corazón. Segundo punto, levantemos la torre de la oración. A través de la oración podemos restaurar la acción de gracias, el gozo y la paz. Y lo que leímos hoy en la palabra, en Juan 14, 13. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 14. Cuando oramos en el nombre de Jesús, recibimos la respuesta a esto. También dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y el ruego, con acción de gracias. Normalmente tenemos ansiedades, ¿verdad? Pero dice la palabra aquí. Por nada estéis afanosos. Sino que se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Conecta todas las cosas en oración a otras palabras. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, a través de la oración, recibimos la fuerza dada por Dios. No tenemos que estar turbados porque recibimos la paz, el gozo y la respuesta a través de la oración. Por eso, levanten la torre de la oración en ustedes. ¿Con qué oración entonces? Oren con el contenido de siete torres, siete itinerarios, siete guías de señal. Aferrate a esta torre, itinerarios y guías de señal que el Señor Jesús dio y ora con esto. Y entonces, toda ansiedad y turbación se ha de ir de ti. Entonces, vendrá verdadero paz, gozo y acción de gracias. Veamos el tercer punto, torre de testigo. Entonces, como la respuesta del futuro es seguro, no tienes que estar movido para nada. Hoy en la palabra lo vimos hoy. Habla sobre el futuro. Es sobre la torre del testigo. Es en el versículo 12. Juan 14, 12. Leamos juntos la palabra. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Al final nosotros somos aquellos que hemos de hacer las obras del Padre. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. La palabra nos está diciendo que Dios nos levantará como testigos. Si eres una persona que tiene la misión en esa época, no serás movido para nada. Al contrario, obtendrás la victoria. Por eso, de verdad, levanten la torre de la palabra en ustedes. Y también, levanten en ustedes la torre de la oración, conectando todas las cosas en oración. De verdad, oren con el contenido de la oración de siete torres, siete guías de señal, itinerarios. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos ha llamado entonces? Vemos que el Señor nos ha llamado para ser testigos, y para que salvemos a todas las naciones de todo este mundo. Yo los bendigo en nombre del Señor, para que sean evangelistas que levantan la torre de la palabra, la oración, y de ser testigos. Vamos a tener un tiempo de oración y de la palabra. Es aquella persona que se aferra a la palabra de Dios. Le damos el título desde el día de hoy. Es la oración del discípulo evangelista que disfruta las bendiciones de la victoria, que a través de las cosas físicas, no dejan que la oración.